La Silva, sale hacia el medio, le queda para Costa, va Brandon, la tira hacia adelante, está habilitado, le viene para Nunez, va Nunez, por arriba, pico el balón para González, y el gol de Atlas, el gol de Atlas, el cabezazo, justito, sí, de Dante González, la cambió por el costado, le picó, se la cambió el arquero, y Dante González por el primero, la apertura. Para Atlas, Dante González de cabeza, viene con el cuerpo, y la perdió, le queda a Montenegro, la recuperó en el medio, se quejaban de un foul, para Brandon de la costa, para Faculeiba, le va a dar, le pega a Faculeiba, gol, gol, de Atlas, buena la presión, bueno, el remate de Faculeiba, la puso justito, picó y la metió, y el segundo, pegadito al primero, sacaron del medio, metió la presión, la recuperó, la puso a colocar, picó el balón, y ahora lo gana por 2 a 0, Faculeiba, bueno, el remate de ahí afuera, para la dar, el segundo, el marrón del oeste. Se va a adelantar Montenegro, buscando el tercero, la orden del árbitro, larga carrera de Montenegro, se adelanta Sergio, va Montenegro, le va a dar, va Montenegro, gol de Atlas, el tercero, Sergio Montenegro, el arquero para un lado, el remate para el otro, lo gana Atlas, perfecta la ejecución, 3 a 0, el marrón del oeste, Sergio Montenegro, el autor del gol, el autor del tercero. Está de rico, para el vecino centro, que viene pasadito arriba, va el cabezazo, la línea la sacaron, el rechazo le va a quedar, el gol, y el gol ahora sí, Alegre Flores, no la sacaban más de ahí, y el rebote le quedó, para el número 15, para Alegre Flores, y fue el cuarto, de Atlas, Alegre Flores entonces, dice que lo gana Atlas, por 4 a 0 sobre Ballester.